Ahí está el periódico El Caribe, pues trae una de sus noticias. La Universidad del Caribe, Unicaribe, informó que el estudiante que fue herida de un disparo en la cabeza el pasado domingo en la cercanía de la alta casa de estudio se encuentra estable en el Hospital de la Policía Nacional. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! El trabajador no tendrá beneficio por reforma de ley. Eso dice Arismendi Díaz Santana, con respecto a esta reforma que se le hizo a la ley y sobre todo en la parte del trabajo. No, porque todos los ajustes y los arreglos es para perjudicar. Claro, pero venga acá. Es que la gran mayoría de esos sindicalistas que se reúnen con los empresarios y que yo qué, reuniones tripartitos. Ese es un negocio que tienen esa misma gente ahí, que ellos mismos todavía no han encontrado la que hacer con el pobre trabajador. Mira ese titular, mira esa acción, que hay que resaltarla. Dice 38 buzos rescatados, rescatados del vertedero de Rafael. Hoy son universitarios. ¡Qué bueno! ¡Qué interesante rescatar a esos jovencitos, a esos niños, a esos niños que se dedican a la... A buscar entre la basura y el izquierdo. Buscando plásticos y eso, pues, fueron rescatados 38 y hoy se puede celebrar que hoy son universitarios. Eso es una acción digna de elogiar. Pero no es titular. Increíble. Así es. Así es. Es increíble, pero no es titular. Costa Rica, Colombia, Brasil, rechazan evacuar estudiantes dominicanos en Juan. Eso es lo que comentábamos ayer, señores. Sí, serio, pero hay otra situación. Porque han evacuado otros que están en las mismas condiciones. Hay una situación ya de que las gestiones tienen que hacerlas nuestras autoridades en pro de que se logre. Porque hay otros que se han... Si ya han salido de la cuarentena. Brasil, no, Brasil, se dice, se comenta que otros que estaban en China por un asunto de ideología y de relaciones entre un país y otro, ellos optaron por traer, creo que son polacos, los que sacaron de China y se lo llevaron. Ellos justificaron que no cabían, por ejemplo, en el avión, pues un asunto que puede ser correcto. Pero se han hecho muchos comentarios, sobre todo Brasil y una serie de países que han estado haciendo esas gestiones para traer a sus ciudadanos. Es que si va a abandonar, si ya está fuera de la cuarentena, pueden traer. Entonces, eso es que... Porque eso es un asunto, digo yo, que es de nuestras autoridades que debe hacer... Pero yo creo que ya los dominicanos ya pasaron la cuarentena. Están en eso, están buscando un avión para eso. Claro, entonces... Porque tampoco nos van a buscar. Miren lo que pasa, estamos a casi un día y pico de un avión, ¿verdad? No es que una gente, tú vas a agarrar, una gente que sale de cuarentena y tú lo vas a montar con doscientos y pico de pasajeros que no sean... No sé, ¿cómo es decir? Hay que buscar un avión para ir a buscarlo. No, es que los que han traído, han ido a eso, no es que han ido con... A eso, claro. Claro, a buscarlo. Tu avión. Que yo digo, que nosotros decíamos ayer, tú decías, bueno, lo que tú decías era correcto. Pero no es verdad que ni China, ni ningún país se va a arriesgar. Sí. Pero la gestión hay que hacerla, o sea, esa incertidumbre y esa agonía, esa angustia, perdón, que están viviendo los soldados. Lo que pasa es que esta gente tenía su avión, fueron a buscar a su gente y ellos nos dijeron, no, pero espérate, nosotros vamos a traerlo de los dominicanos. Porque otros países, lo que pasa es que otros, por ejemplo, el caso de Brasil, que ha ido con más frecuencia... Entonces, otros países se han valido de Brasil para hacer esa gestión y van a lograr. Exactamente, exactamente. Ahora, digo yo, ¿hasta qué punto? No estoy cuestionando nuestras autoridades, ¿hasta qué punto hemos hecho nosotros como país, como autoridades, esa gestión para lograr que esos cinco estudiantes se puedan sacar de China? Hay que ver hasta qué punto lo hemos hecho. Ayer, yo vi las declaraciones que dio un miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde decía que sí que se estaban haciendo las gestiones y ya que se han hecho contacto, sobre todo con Brasil, para ver si son traídos al país. Claro, que es agotando todo el procedimiento. Bueno. Ojalá y que se pueda lograr. Precio de la vivienda podría subir por alza en el cemento y la varilla. Eso es normal, se construye con varilla y cemento, ¿qué va a pasar? Y saber decirle a la economía dominicana. Qué inteligente. Decirle a la economía dominicana que cuidadito con eso, porque si en los tres renglones que hemos crecido, la construcción ocupa el tercer lugar. Va a crecer el precio, sí, el precio. Entonces, que si aumenta el precio, decae el negocio. Qué inteligente ese titular. Precios de las viviendas podrían subir por alza en el cemento y varilla. ¿Qué es lo que va a subir? Eso es como decirse, la medicina aumenta un 15%. Habrá más muertos. Claro. Claro, pues mientras menos acceso tú tienes a la medicina, más problemas tienes de irte primero. Pero así mismo, eso se le dificulta a quienes no tienen todavía su vivienda. La oportunidad de tener, se aleja más. El Estado de N.K. se hace cuenta. Se aleja más. Cuidado con eso, porque no puede hacer de crecer un renglón. La construcción. Debe ir mejor aumentando. La construcción y el turismo en este país son los sectores que hay que... Protegerlos, son niñitas. Así es. Así, hay que protegerlos. Eso no es... Hay un titular, señor, que yo no lo alcanzo a ver, porque tú sabes. Ni yo tampoco. Que es lo del Tribunal Superior Electoral. Sí, pero ya hoy será reconocido el ascenso. Se van a conocer. Se van a conocer. Ahora vamos a ver si el presidente va ahí. No, porque el presidente no tiene que ir para allá. No tiene que ir, pero el representante, ¿verdad? El presidente no tiene que ir para allá. Ellos quieren que vaya, pero eso disparate. 1.800 voluntarios de Participación Ciudadana vigilarán los comicios y documentarán los delitos. Ese es otro titular que yo no le veo sentido. Que Participación Ciudadana vigilará. Pero él siempre ha vigilado. Los que tienen que vigilar son las juntas. Que Participación Ciudadana vigilará. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La Junta. La Policía Electoral. Exacto lo que te estoy diciendo. La ponen a disposición de la Junta como institución, como organismo. Mira, la Participación Ciudadana ha vigilado y ha hecho sus recomendaciones antes y después de las elecciones toda la vida. Pero lo que tienen que hacer, lo que tienen las leyes en sus manos, las que pueden hacer eso, es la Junta Central Electoral que tiene que ponerse para eso. O no vigilanse, eso es sinónimo de llevar. Sí, se parece. Lo único que depende del sueldo. Es diferente. Sí, sí, sí. Todo saldrá bien, dice la Junta Central Electoral. Asegura que el voto para las municipales está blindado. Sí, dice que es el Julio César Castaño, quien es el presidente de la Junta. Y como decíamos ahorita, hay que confiar, hay que creer. Porque se ha hecho un trabajo, un trabajo más encomunado, coordinado con los actores principales que son los partidos políticos. Entonces, no hay razón para qué dudar. Así que vamos a confiar en la Junta de que todo va a salir bien. Eso es lo que van a... Cancillería y DAT gestionan traer 50 estudiantes de China al país. Porque uno es el que le van a dar la... Que la cancillería van a decir, sí, ya ellos pueden irse. Y el otro es que va a buscar el avión. ya, no hay que preguntar es el amigo tuyo que se ha comido pal de sancocho en mi casa Donald Donald Trump prevé que el coronavirus se vaya en abril con la llegada del calor yo no dije eso porque luce como cierto político dominicano esto luce como el ministro de salud pública que si cada quien mataba exactamente, pero si yo el domingo tú estabas hablando sobre eso yo dije no, ya en abril seguro ya todo esto ha bajado pero en abril todo ha bajado porque se ha buscado la solución lo que ha hecho Juan señores, no lo hace en ningún país y lo hace China China ha mermado su economía con el simple hecho de que no entra ni nada sale de ahí con su responsabilidad esas declaraciones, digo yo esas declaraciones de Trump me parecen a tu colega ministerio de salud pública ministro que dijo que si cada quien mataba un mosquito que dejen que llegue el calor para que se vaya no es por el calor es por otra cosa digo yo que dejen que se vaya que llegue el calor para que se vaya el coronavirus que se van a ir todos no, no Estados Unidos confirma que 109 de sus militares sufrieron lesión cerebral traumática tras el ataque de Irán contra su base en Irak el congreso salvadoreño suspende sesión en medio de polémica con el gobierno eso fue que en serio el presidente que irrumpió en el senado con el objetivo porque no le aprobaron un préstamo que había enviado al senado este muchacho un muchacho porque un presidente es muy joven se elige se elige con toda la la aprobación de la sociedad prácticamente la sociedad sin embargo ya aprobó la miel del poder y sabe como se usa para que se usa y que se debe hacer con el oye de manera arbitraria claro está es increíble a menos de un año dos años va a ser un año y algo de ser presidente y ya el cliente llegar al congreso del país miren con quien utilizar los militares a un congreso sin necesidad eso te habla de dictadura eso te habla de de hasta golpes de estado del mismo así es que nosotros como país debemos seguir es un peligro para la democracia ese país un peligro haciendo nuestro aporte porque afortunadamente todavía nosotros no hemos llegado a una situación como esa ni tampoco nosotros nosotros seguimos siendo una nación democrática claro y bendecida por dios los políticos la dañan los políticos la arreglan vamos a buscar políticos buenos o o o